A partir del 1 de enero del 2020, entra en vigencia el nuevo precio de la tarifa de energía eléctrica, cuya duración será de tres meses, tal como lo estipula la Ley General de la Industria Eléctrica. Se espera que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica anuncie el nuevo pliego tarifario en las próximas horas, por lo que HCH trató de contactarse con su titular José Morán, sin embargo no hubo respuesta. El último ajuste significó una rebaja de 2.6% al costo del kilovatio hora, por lo que sectores manifiestan que la misma debería de sostenerse y no incrementarse, y a su vez piden objetividad a la CREE con el fin de beneficiar a los más pobres. Bueno, nosotros como sindicato estamos en contra de que haya un incremento tarifario, nosotros pensamos que la tarifa debe sostenerse, y deben de buscarse otras alternativas, porque el pueblo hondureño en este 2019 eléctricamente ha sido altamente golpeado. Como sindicato le hacemos un llamado respetuoso a los técnicos calificados que la CREE tiene, que el cálculo que se haga sea lo más objetivo posible, pero que sea lo más justo para el pueblo hondureño, pero no es factible que la orientación vaya a favorecer siempre a los que están generando y golpeando siempre a los que están consumiendo. Eso es inaceptable. Ya se sabe que hay contratos impagables y que pagamos el kilowatt más caro en sol, en viento y en agua de Centroamérica. A 15, 16, 18 centavos de dólar. Mientras el Enel lo puede vender a 4, nos impiden que lo vendamos y nos obligan a que lo compremos a 18. Y entonces, ¿cómo no va a tener la fórmula cada trimestre a guste de la tarifa? Para calcular el precio trimestral de la tarifa de energía eléctrica influyen varios factores, de los cuales dependerá que se registre un aumento, incremento o la posibilidad de que se sostenga los precios. Sin embargo, un aumento no se ve con buenos ojos. Hay variables que obviamente van a confabularse para que posiblemente venga un incremento a las tarifas. La devaluación de la moneda, que cerramos 30 centavos, que se devaluó la moneda frente al dólar de enero hasta hoy, 30 de diciembre. Y también el precio del incremento en los carburantes, que cerramos en un saldo totalmente negativo porque el crudo a nivel internacional de enero hasta hoy, diciembre, cierra prácticamente en casi 10 dólares de incremento. Y el búnker, que es el que genera energía eléctrica más el diésel, son factores que podrían atentar para que la comisión reguladora nos vaya a dar un incremento que, de acuerdo a ADECABA, no se justifica en este momento ninguna revisión por los cobros indebidos, los abusos en los apagones programados y no programados, quema de aparatos y también la promediación, que fue un robo masivo de la EH en contra de 250 mil abonados. En todo el 2019, el costo de la energía eléctrica se disparó entre 4.69 y 5.19 por ciento. En el primer trimestre se aplicó una rebaja de entre 1.5 y 2 por ciento. En el segundo trimestre subió 10.89 por ciento. En el tercer trimestre bajó 1.5 por ciento y se aplicó una reducción de 2.7 por ciento entre octubre y diciembre. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.